Bueno, vamos a hacer un par de cosas. Primero de todo, recordemos que tenemos que tener para lo que vamos a hacer ahora nuestras tijeras de punta redondeada para no hacernos daño. Después podemos tener un cuchillo con punta... punta... roma. Pero, quiero decir, punta... ahí... que... sí, pues mucha punta. Pero las tijeras tienen que ser redondeadas. Voy a coger la caja... ¡Ah, ya! Por cierto, voy a aprovechar para aquellos que lo estéis viendo en YouTube. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el unboxing. Voy a aprovechar para recordaros que estamos en directo en Twitch. Y esos unboxings los hacemos en directo en Twitch. Podéis pasaros por ahí para verlos. Sí, soy así. Es que he visto una cosa en el súper. He visto una cosa muy interesante en el súper para comer. Y la he comprado. Y yo cuando veo comida en el plato, no puedo dejar la comida en el plato. Me lo tengo que terminar. Tengo que estar muy a reventar para no terminármelo. Vamos a ver qué es lo que nos trae hoy la caja Testabox. Que, por cierto, en la descripción del video podéis encontrar un enlace para una promo para conseguir esta cajita a un precio interesante. Bueno, bueno, bueno. Hay algo muy picante que lo vamos a guardar para la señorita Elena. Que ya sabéis, si habéis visto el show de Ukume del día 29, del día que estamos grabando esto, ya sabéis que está de viaje a Menorca. Muy buenas, Riluive. No sé cómo se dice. Se corta a ratos. Por ejemplo, hablas de la punta redondada y de repente aparece con el cuchillo. Bueno, a mí debe ser tuyo, porque a mí aquí me dice que la emisión va bien. Bueno, voy a ir estando atento. Bueno, la caja este se llama Empresa Preparar Tus Vacaciones. Rilu está bien, vale. Vale, tenemos varios productos. Y bueno, vamos a ir sacando los productos y después vamos a ir describiendo, ¿no? Bueno, tenemos aquí los cacahuetes bomba con tabasco. Yo creo que estos no los voy a probar. Yo a mí el tabasco no me gusta, pero Elena los va a probar aquí en el próximo directo. Se los voy a guardar para el próximo directo, en la semana que viene, que va a haber otro unboxing. El viernes que viene. Se los voy a guardar para ella, porque a ella le encanta el picante. Bueno, tenemos unos tickets, que ahora miraremos de qué son. Tenemos papel de cocina. Ya también miraremos a ver de qué es. Lo vamos a dejar por aquí. Tenemos después Fibre One 90 brownies de chocolate. Con solo 90 calorías. Tenemos dos paquetes, ¿vale? De brownies. Uno lo guardaremos. Son iguales, ¿no? Sí. Luego tenemos aquí barritas del almendro. Vamos a ver. Luego miraremos qué es. Antioxidante. Después veremos a ver qué más es. Hola, Nico, ¿qué tal? Tenemos aquí ketchup kits de Star Wars con un regalo en el interior. Luego miraremos a ver qué es de regalo. Perrier. Tenemos dos bebidas de Perrier. Son diferentes. Luego veremos a ver qué es lo que hay. Veremos la descripción de las cosas. Como cada vez... Vosotros no lo veis, ¿vale? Pero cada vez tengo... Hola, May. Tengo más cosas aquí en la mesa. Ahora tengo un ordenador para ver cómo va la transmisión y todo eso. Entonces, cada vez tengo menos sitio. Coctel Yankee de Americanos. Cosas americanas. Productos americanos. Cruz Campo Especial. Café Machatto. Un ticket de descuento de un euro para no sé qué. Después lo veremos. Y otra cerveza que, lógicamente, no la voy a probar. Porque yo no bebo alcohol. Ya lo sabéis. ¡Ah, ya! Bueno. Ahora vamos a ir poniendo las cositas aquí. Y vamos a ir seleccionando productos. ¿Qué tal? Bien. Bien, 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 bien. Estamos bien. Venga, ahí. Productos. ¡Uipa! Venga. Vamos a ver primero los papelitos que nos trae. Nos trae un ticket de descuento de un euro. Ticket de descuento de un euro para selección de productos La Toja. Bueno, mira. Lo vamos a guardar porque... El día que vayamos a comprar. Después tenemos... Aquí para que añadirte al Swast Proof Club. De este, como se llama. Para ver novedades. Y aparte un código especial para un lote especial de productos. No sé qué, no sé cuántos. También lo guardaremos. 50% de descuento en Bebenube. Que son cajitas de regalo, pero para bebés. Información sobre los... Los... Los brownies. Ya me podría haber tocado uno de cada. Ya que hay brownie de chocolate, brownie de vainilla y brownie sabor limón. Ah no, de caramelo y sabor limón. Ya podría haber tocado uno de cada en vez de dos iguales. Bueno, venga. Y después la información de los almendros. Que esta información ya nos vino en la caja del mes pasado. Porque nos vinieron estos otros. Venga. Pues vamos a empezar a probar los primeros productos. Que va a ser... Bueno, mira. Vamos a empezar con la cerveza que no me voy a beber. Vale. La cerveza especial Cruz Campo. Precio. 61 céntimos por lata. Es una cerveza especial tipo Lager. Con aún más cuerpo y más sabor. Fruto del saber hacer del cervecero de los maestros de Cruz Campo. De color rubio brillante. Es una consistente blanco marfil y aroma frutal. Bueno. A quien le guste la cerveza seguro que está muy rico. Se la dejaremos por aquí para que lo pruebe Elena la semana que viene. Que también va a haber un boxing. Vamos a aquí al Antiox este. Venga. Weather Groomy. Gomi Nolas. Ah, no, no. No son estas. Perdónate. El Antiox. Podium. Just Podium. Reservatrol. Es un antioxidante. Ah, por cierto. Vale 16 euros este paquetito. Vale. Es un antioxidante. Que se encuentra en varias plantas. Estudios científicos afirman que esta puede ser una de las sustancias extraídas. De las plantas más eficaces para mejorar la salud. Además de que contiene zinc, magnesio, cobre, selenio, vitamina C, E y todo en un solo producto. En formato de cápsulas. Vale 16 euros. Gracias por el host, Mónica. Vamos a abrir a ver a qué huele. Al menos a qué huele. Porque que me tome una hora no va a poder... Vamos a ver si huele bien o no. Epa. Esto se va aquí. No huele a nada, eh. Las podemos ver. Son unas cápsulas normalitas blancas. Y nada, supongo que te tomarás una cada con comida o tal. Así que... Bueno. Dejemos por ahí. Vamos a por el papel de cocina, Regina. A ver, ¿dónde estás tú? ¿Qué movió la cámara hoy? Ahí. Venga. Regina. Papel de cocina, 250. Es el precio de este producto. Y es papel del hogar para usar también fuera de la cocina. Cuenta con 100 Maxi Servicios. Un 50% más grande que el de un papel de cocina estándar. Y mucho más resistente gracias a sus tres capas. Limpia y seca en un instante sin dejar pelusas. Vamos a ver qué es lo que nos lleva dentro, ¿no? Vamos a ver cómo ve. Hay que se me pega en él. Es verdad, es bastante más grande que un rollo de papel de cocina... ¡Ay, que lo tiro por todo! Que un rollo de papel de cocina estándar, podéis verlo aquí. Para que lo veáis. Es casi palmo y medio. Bueno, huele a papel, no tiene ningún olor especial. Así que esto lo guardaremos porque no hay que tirar el papel. Vale, vale, vale. Vamos a lo siguiente. Yo tengo mucha sed. Yo tengo bastante sed. Así que vamos a probar el Perrier Agua Mineral con Gas con Sabor. Venga, va. Probaremos el de sabor, este. Vale 89 céntimos. Y imagínate combinar el sutil sabor del limón con las acercentes burbujas de Perrier. Perrier limón es ideal para tomar sola y refrescante. Pero además, su toque de limón lo convierte en la pareja perfecta para cócteles y otras recetas. Estoy como para leer yo hoy. Ya veis. Saborcitium, Perrier. Muy bien, pues. Vamos a probarlo, ¿no? Abrimos. Huele a limoncito. Es muy... No tiene un gran sabor a limón fuerte, ¿eh? Es muy suave el sabor del limón. Está rico. Fresquito tiene que estar la hostia. Pero está bien, está bien. Vale. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué más? Venga, otro producto que no voy a probar porque lo vamos a guardar para la semana que viene para que lo pruebe Elena. Voy a cambiar la cámara. Cacahuetes bomba con tabasco. Cacahuetes bomba con tabasco tienen el precio de un eurito. Y llega una de las novedades de Mr. B. Son unos cacahuetes que te harán sentir la explosión de sabor para los amantes del picante. Unos cacahuetes saborizados con aroma a tabasco. ¿A qué estás esperando para probarlo? Pues a que venga Elena y porque es ella la amante del tabasco. Así que se lo voy a guardar para la semana que viene. Venga. Tengo una caja, no lo vais a creer, pero tengo una caja ahí llena de productos que no caducan, de cosas de las cajas, cervezas y cosas así. Y después los voy invitando a los invitados que vienen al despacho y les voy sacando cosas de la caja. Vale. Lo que sí, vamos a abrir ahora el paquete de ketchup. El paquete de ketchup kits de Chobie. El ketchup kits de Chobie Star Wars. Tiene un precio de 1,29€. Y se incorpora su gama de salsas infantiles mejoradas y nutricionalmente a una bolsa con sobres monodosis. Con licencia de Star Wars. Con un regalo sorpresa para los más pequeños de la casa. Con un bolígrafo Star Wars. Y tiene varios modelos para coleccionar. Vamos a abrir el paquete. Bueno, el ketchup en sí de esta marca ya lo probamos en directos anteriores. No. Pero bueno, tenemos aquí el boli. De Star Wars. Donde sale el pequeño Yoda. No sé si se ve por ahí. Ahí. Sale Yoda y qué más. Sale niños y bueno, varias cositas. Está guay. Y aquí tenemos los sobres de ketchup. Vamos a ver si son diferentes dibujos. Vamos a ver qué dibujos trae. Sí son diferentes, ¿vale? Aquí tenemos a los Trump Troopers. A un niño con el... Ah, bueno, al pequeño, al pequeño, supongo... No sé cómo se llaman. No he visto Star Wars. Venga, ala. Al joven hombre de negro. Que no he visto Star Wars, digo, cojones. En los Strong Troopers. Vale, creo que solo hay estos tres diseños. Todos los demás son iguales ya, ¿no? Vale, hay esos tres diseños, ¿vale? Vale. El hombre de negro, sí, claro. Este es el hombre de negro, cojones. A ver, ¿dónde está? El pequeño hombre de negro. Primero, el chaval con Sardá. No con Sardá, no, con Puyol. El chaval con Puyol, eso de Puyol, solo lo pillarán los españoles, ¿vale? Y después, los soldaditos mecánicos. Los soldaditos mecánicos. ¿No? No es... Bueno, vamos a por otro producto. Antes de que siga haciendo el ridículo. No he visto Star Wars. Para quien no sea de España, el pequeño hombre de negro es un personaje que salía en un programa de la televisión española, ¿vale? De Antena 3. Bueno, en Antena 3, en Suramérica, en Latinoamérica, también se ve en algunos sitios. En el programa de los migueros había un personaje que se llamaba el hombre de negro, ¿vale? Y de ahí la gracia. Y Puyol es un expresidente de Cataluña, ¿vale? Que se parecía mucho a Yoda. Vale. Y vamos a ver este otro. Aquí lo tenemos. Y este es el Mr. B. True American Snack. Yankee Cocktail. ¿Vale? Vale un euro. Y dice, Mr. B. Tenía almacenados todos sus snacks, pero un águila americana los empezó a robar para poder alimentar a sus polluelos. Tras observar como el águila mezclaba los frutos, decidió imitarlo. Gracias a esto, puedes probar el sabroso resultado. Cómelos mezclados. Sí, tengo que ir con cuidado con el boli porque no viene afilado. No viene afilado, pero si viniera afilado sería muy peligroso. Dalas. No, que después me retará peleas, que eso hablaremos después. Venga, aquí pone abrir por aquí. ¿Vale? Ahí son pequeñitos. Pensaba que serían más grandes. Bueno. No abriría un agujero muy grande porque si no... Ey, salte tú también. Venga, va. Bueno, vemos aquí... Ala, lo estoy tirando por todo. ¿No miréis? Vemos aquí, cambiaré de cámara. Vemos aquí que... Por favor... Ah, vale, que no le he dado a cambiar de cámara. Le he dado a otra cosa. Vale. Vemos aquí varios... No. Aquí está la cámara. Que tenemos aquí las tiras de maíz. Eso que también es maíz. Bueno, todo es maíz. O los aritos. Están crujientes, están buenos. Y creo que ya... Ah, bueno. Y las bolitas estas. Y venga, para adentro. Están buenos. No hay que abusar de ellos. Vamos a beber algo que... Tengo la boca... Allí, nos vamos a por el café. Venga, va. Aquí estamos, en el café. El latte más chato. Es este, ¿no? Aquí. A ver si me voy a equivocar. Vale 1,49€. Aquí. Y dice aquí. La nueva bebida refrescante de café latte. Para llevar de la marca EG. Se llama. La bebida en movimiento. Esa es su café. Gracias a su cómodo... Formato. Podrás disfrutar del sabor intenso del café. Y un toque de leche. Así. Ahí donde vayas. Pero este no es latte. ¿No es del mismo color? Este es café más chato. Y no es latte más chato. Pero bueno. Yo creo que de este... Ya hemos tenido en alguna... Ah, muy bien. Vale. Ya lo hemos tenido en alguna caja. Este o su hermano latte. Así que... Ahí. Venga. Esto hay que removerlo. Hay práctica de mover. Tomas café. Esta noche no vas a dormir. Tomo café, sí. Tomo café por la mañana. A media mañana. A mediodía. A media tarde. O sea que... Voy a tomar un sorbito. No voy a tomar un... No me lo voy a beber todo. Este no es el latte. Vale. Este no lleva latte. Pero... Leche. Pero está muy bueno. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver los ingredientes. A ver si lo veo en español. Aquí. Ah, pone café con leche. Pero yo aquí... De leche lleva poca, eh. Ah, pues lleva... Ah, claro. Es más chato. Este es más chato. No es leche. Vale, vale. Este tiene unos toques de leche. No... Pero muy toques. Porque casi ni se le nota. Está bueno. Bueno. Nos quedan estos tres productos. Por probar. Del almendro. El brownie. Y el agua. Vamos a probar el brownie. Si os parece bien. Y si no, también. O sea, soy yo el que elijo. El brownie de chocolate. 90 por... 90 calorías. Vale. 2,49 euros. Entran 5 brownies. De acuerdo. Y pone disfruta... No pone nada más, ¿no? Ah, vale. Vaya por el río. Bueno. Disfruta... Eh... Disfrutar es fácil. Y más ahora con brownies de chocolate de Fibre One. Que te darán la posibilidad de saborear el auténtico sabor a chocolate. Tanto en tu propia casa como en cualquier sitio. Vamos a ver si es verdad. Prepárate para probar estos irresistibles y deliciosos brownies de chocolate. Están decorados con unas finas líneas de chocolate. Y te permitirán disfrutar de un verdadero placer. Con la posibilidad de tomar en cualquier lugar gracias a su cómodo formato. Vamos a ver si se abrir aquí. A ver, pone... Para abrir, levante la pestaña. Venga, vale. Levanto la pestaña. Ahí. Vale. Ahora. Y esto lo rompemos aquí. Y aquí. Vale. Entran 5 paquetitos. Como pone ahí en la caja. La caja la tiramos. Venga, va. Y nos quedamos con uno. Joder, se ven pequeñitos, ¿eh? Se ven normal que tengan solo 90 calorías. Vamos a abrirlo, venga, va. Antes de quejarnos. Pongo que llevar a leche. Sí, lleva leche. Y a ver cómo se abre esto. Ahí. Vamos a abrirlo. Bueno. Los brownies del Burger King son más grandes, pero bueno. Podemos verlo. No sé si se verá mejor en la otra cámara. Tiene las líneas de chocolate. Y está la parte de abajo. Que se ve que tiene trocitos de chocolate. Y esto es de ancho. No es que sea muy alto el brownie. Los he visto de más altos. Pero bueno, venga, no nos vamos a quejar. Y solo tiene 90 calorías. El brownie. Con sabor al chocolate. Yo, a mí, para mí le faltan unas nuecesitas, ¿eh? Unas nueces ahí ricas, ricas. Pero va a quedar mucho mejor. No está mal. No, no. Es que, aunque le quieran poner más de 90 calorías, no le entran de lo fino que es. Así que vamos a por el agua perrío. Que me ha quedado la boca llena de chocolate. Agua mineral con gas. A mí, yo, el agua con gas. El agua con gas no es que sea lo mejor del mundo para mí. Pero bueno. Vale. 83 céntimos. Perrier es el refresco más saludable. Gracias a su alto nivel de carbonación. Que le otorga una de las características intensas. Una de las características e intensas burbujas. Y un sabor único. Además, una bebida versátil, apta para consumir en multitud de ocasiones. Me he contado una cosa. Cuando estuve en... En Alemania. Tenían un... Un agua... De manzana. Que estaba muy, muy, muy rica. Pero mucho. Me hinché ahí. Agua con gas de manzana. Porque además sabía manzana y está rica. Vamos a probar. Bueno. El agua de la marca Perrier. Lo que quiero es que ya la hayáis probado. No tienen más que... No tienen más que... No tienen más que... Vale. Basta hacer el tonto. Y vamos a por lo último. Os voy a reventar. La cajita del almendro. Vamos a ver. Barritas de almendra. ¿Dónde estáis? Barritas de almendra. Aquí. Valen dos euros noventa y cinco. Disfruta del aporte de energía extra con las nuevas barritas de almendra del almendro. Prueba una de sus tres variedades. Muy ricas. Sin gluten. Sin aceite de palma. Y notarás la mejor... Perdón. Notarás la máxima calidad de sus ingredientes en cada bocado. ¿Cuál te ha tocado? Decidirás una de las tres variantes. Para que no me dice cuántas variantes hay. Hay una de chocolate. El otro no sé qué es. Y otro de chocolate blanco con frutos rojos. Y me ha tocado el que más me hubiera gustado. Que es el de chocolate blanco con frutos rojos. Porque el chocolate blanco me gusta bastante. Perdón. Vamos a abrir. A ver si sé abrir esto. Digo yo que se abrirá por aquí. O por aquí. A ver. Por aquí no es. Ya estamos otra vez intentando abrir una caja. Si es que... A ver. No se abrirá una puta caja. A ver. ¿Por qué no viene un abre por aquí? Tantos cuestas puto... Uy. Perdón. Tantos cuestas. Recortores. Fabricantes. Malditos fabricantes. Pinche wey. Vale. Entran cinco barritas. Vamos a sacarlas. Al cartón. Nos vamos a quedar con una de ellas. A la caja. Tenemos aquí. El almendro. Y barrita de almendras. Con chocolate blanco. Y frutos rojos. Cinco almendras por barrita. Pone aquí. Gracias por tu suscripción. En YouTube. Cinco almendras por barrita. Sin gluten ni aceite de palma. Venga. Vamos a abrir. Y dejarnos de hablar tanto. No pone por donde abrir. Vale. Abriré por donde yo quiera. Ahí. Venga. Huele fantásticamente bien. Huele muy bien. Huele a frutos rojos y a chocolate blanco. Que es lo que es. Lo que debería oler. La base de chocolate blanco. Con las tiritas. Y después. Los otros frutos rojos. Con almendra. Es blandito. Me esperaba un poco más crujiente. Y más duro. Está bueno. Los frutos rojos están dando un sabor más intenso a la barrita. Si no, no tendría sabor más que almendra. Esto con el chocolate bien frío. Tiene que ser buenísimo. Para los que estáis viendo. Dejad en la cajita de comentarios. O en el chat si lo estáis viendo en directo en Twitch. ¿Qué os gusta más? ¿El chocolate duro, frío y duro? ¿O el chocolate a temperatura ambiente que medio se funde? No está bueno. Me gustó. Bueno. y si mónica aquí está el duro te puede romper un diente hombre el duro te podría romper un diente pero tampoco tan duro un poquito un poquito más crujiente sí frío y duro a mí también me gusta frío y duro tocarte temperatura ambiente pero si es brownie caliente hombre el brownie calentito con una bolita de helado bien fría está bueno dice eso lo había dicho riu rilu perdón y nico dice depende de que depende nico que para tomar sólo frío y crudo bueno este refraz frío y duro vale muy bien bueno qué producto más me ha sorprendido los cacahuetes con chile tiene probado con un chileno perdón con tabasco tiene probado cuál es el que más me ha gustado las barritas las barritas y si las barritas bueno es hora de despedirnos de la gente de youtube así que si estáis en tweets quedaros que todavía vamos a estar media horita más haciendo otras cosas pero a la gente que está en youtube muchas gracias por habernos visto si lo que es completo pasaros por tweets que es ahí están los los programas completos si os ha gustado dadle al like compartirlo y todas esas cosas y suscribirse al canal si no lo habéis hecho ya sabéis que tenéis muchísimo contenido aquí en oscineos tv es un 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 un